hola hola cómo están alguien le conoce a alguien que no quiere comer lechuga y queso y yo no quiero comer lechuga y queso como te llamamos que está pintando nicole que eso contando un poco una coiris y vos que está pintando y es que hace una canteleta no sé hace cuánto y no venís a jugar acá y a pintar y a estar con la y yo a ver no hacer mi ejercicio tu ejercicio y te da gusto hacer los ejercicios acá te divertís mucho y es de papalana mi abuelo perdón porque porque se enoja en serio que dice no quiero que ustedes son gemela con razón les confunde a veces la gente y te gusta todos los colores porque 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 dibujo muchos colores en serio y a vos que te gusta dibujar a mí me gusta dibujar corazones también y después después a una persona dibujito a un dibujito que me gusta mucho y quién es la que no le gusta levantarse tempranito a la mañana y quiere seguir durmiendo y quiere seguir durmiendo y quiere seguir durmiendo y lo que no y quién es la más traviesa de las dos si eso es cierto dime ella es traviesa me quiere decir algo sí, en el oído vamos a hacer ya bueno, ahí, 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 ahí ella va a escuchar todo sí, ¿qué querés decir? eh, Nicol Nicol es así se pone loca ¿por qué? porque se enoja y se pone tabla ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? por ejemplo, Nicol y Gimé yo quiero ser pintora y todo pintora, pero súper bien pintas vos ya sos pintora y vos, Gimé ¿qué querés ser cuando seas grande? eh, ¿cómo se llama barba? ¿y cómo es ella? contame un poco hace toda cocina ¿en serio? ¿y vos te gusta cocinar también? sí ¿y vos le ayudas a la mamá de abajo? no el caldito hay que tomar para ser fuerte ¡y yo he tomado! ajá, menos mal chismosa que te dice y vos decís que yo soy chismoso ella me chismosea a toda mí yo soy chismoso ¿sí? y te divertís mucho acá ¿por qué te divertís? ¿qué es lo que da gusto acá? ¿qué le tomas? porque ellos son buenas comidas ¿en serio? ¿en serio? juegan contigo ¿qué es lo que tienen ahí ustedes dos? que son tan muy caras ¿qué es lo que saben para alguien? ¿y por qué yo no puedo saber que hay ahí? ¿por qué? es un... ¿qué comp... pinche? me van a mostrar que tienen ahí cerra los ojos bueno, voy a cerrar los ojos a ver... un... pintado... pintado dice por Jimena Céspedes ¿y este ya puedo llevar conmigo? sí ¿sí? el juguete de los sueños el juguete de Teletón ¿dónde? ¿cómo se da su promesa? a ver... promesa... ¿van a venir siempre a la rehabilitación acá en Teletón? sí ¿sí? ¿prometa?